Bueno, buenas noches. En este instante, vamos a hacer la explicación de lo que sería el tema de la plantilla, el proyecto final solicitado por el docente. Bueno, en este instante, esta exposición está compuesta por Santiago Gómez Marín, Milton César y quien habla Juan Pablo Vélez. Bueno, actualmente vamos a explicar lo que sería el tema de los modelos de clase. Inicialmente, tenemos una subasta aquí en Dio que evidentemente contiene lo que sería el tema de los usuarios. Ya como tal, pues tenemos lo que es el comprador y el anunciante y evidentemente pues hereda de personas. La segunda diapositiva tenemos lo que sería el tema de la subasta aquí en Dio, que evidentemente pues tiene lo que sería, contiene compradores y prácticamente pues el comprador puede digamos adquirir cualquier tipo de artículo. O sea, digamos un artículo de bien raíz, artículo de tecnología, artículo de deportes, artículo tipo de vehículo o artículo hogar, ¿sí? Y evidentemente pues eso hereda de la clase de artículo. Ya en la próxima diapositiva, si tenemos persona, que ya prácticamente anunciante y comprador heredan de ella. Y en la última diapositiva tenemos el artículo y prácticamente cada uno de los componentes que heredan de este segmento. Y ya posteriormente pues mi compañero le va a dar explicación a lo que sería el siguiente apartado. Bueno, la estructura del proyecto. ¿Cómo va a montar el proyecto? Mediante las carpetas. Entonces tenemos que primero una carpeta del proyecto que es tipo FX, seba.edu.uniquindio.cubirtual.subastasquindio, que es el nombre del proyecto final. Y pues cada carpeta ya tiene aplicación, que es donde se va a llamar la tienda, los controladores, el tema de secciones, los modelos, las persistencias y las vistas. Aquí se ven todas las carpetas ya creadas y relacionadas. Y ahí es como se ven las carpetas en el... las carpetas del proyecto final. La implementación del modelo de clase es como se ven los atributos ya en código. Por ejemplo, acá tenemos el anunciante, los artículos, pues todo eso así, ya con sus getters, con sus setters, sus constructores, el método de stream, esta que es la clase, pues, la tienda donde todo va a estar almacenado, que son puros arrailes, que son listas de anunciantes, de artículos y de los usuarios. Aquí se ve más de lo mismo y esa es la interfaz. Buenas noches. En las interfaces de tu usuario tenemos las diferentes vistas que va a poder tener o se van a poder visualizar como tal en nuestra aplicación. Tenemos diferentes tabs, que como primero tenemos el registro, en donde se va a poder iniciar sesiones, en donde va a registrarse como tal la persona, que se puede diferenciar tanto por el comprador o por el anunciante. Tenemos ya la autenticación de esa persona, que dependiendo del tipo de persona que sea, si es comprador o anunciante, se van a visualizar los diferentes ítems o tabs que tiene, pues, la aplicación. Tenemos como gestionar anuncios, que sería el CRUD para crear el anuncio o el producto. Tenemos que gestionar pujas, que serían los productos con su precio inicial y la puja inicial que va a tener cada anuncio o producto. Tenemos el tab para los compradores, que sería ya para pujar producto o comprar producto. Y ya por último tendríamos los reportes, que el primero sería el reporte de acciones, que es todos los movimientos que va a tener nuestra aplicación. Y ya por último tendríamos el botón de exportar, para exportar toda la información que hemos obtenido de las pujas. Bueno, en la aplicación de temas tenemos que creamos 10 excepciones, excepciones propias, para capturar errores o manejar nuestro proyecto final, como tiene que ser. Por ejemplo, tenemos excepciones de usuario, que es, por ejemplo, que no meten un dato, que se pide, por ejemplo, el nombre y copian números y cosas por este estilo. Tenemos una sección para cada clase. Eso es todo. Muchas gracias.